El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, informó que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 28.528 pesos para 2015, 9.2% más que el recurso asignado en 2014. Con la gestión de presentar proyectos en cada una de las comisiones, se ha logrado este presupuesto con un incremento respecto a 2014 de un 9.2%. Podemos ver ahí el PEP 2014 con un total de 26.119 millones y el PEP 2015 con un total de 28.528 millones. Son un 9.2% más. Para Análisis Político, Anastasio Esquivel.